¡Ay chiquitita! Y tan a gusto que estaban durmiendo Hasta que yo llegué, asiento mi ruido Pero no se me agüiten hermanos Yo voy de paso Por eso me quiero tal como soy ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí te va mi compa Ismael Camacho Para toda la familia Camacho Familia Alvarado De San Marco Shiniguesta ¡Uy, choy, choy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.